Hola pequeña y extraviada criatura de internet, por alguna extraña razón y desafortunada evento has llegado aquí a parar a mi canal de YouTube. Así que tengo este video y esta oportunidad para hacerte decir, wow, quiero ver todos los demás videos. Y sí, una vez dicho eso se supone que comienza el video. Hola, mi nombre es Vali en el mundo de internet, soy mejor conocida como Vali Bigotes. Así es, tengo lo que todos conocemos como una vida lojana montana, solamente que yo no uso pelucas y dicen que no sé cantar. Más bien por las mañanas yo soy una estudiante por medio que dice y hace muchas tonterías y por las noches, algunas no todas, grabo y edito videos para YouTube, sí. La pregunta que más me hacen por todas mis redes sociales es, ¿estás borracha cuando grabas tus videos? Y no, así es mi estado natural, no sé hablar muy bien, las palabras se me cuatrapean y de repente se me traba la lengua. Creo que es lo mismo, y de repente se me llevan las ideas, lo siento. Si tuviera que comer algo que el resto de mi vida definitivamente serían tacos o pizza, son deliciosos, ¿verdad? Si fue un animalito sería un puerquito porque oink. Y antes de que pregunte, no, ya no tengo novio, sí, sí somos amigos, sí, nos llevamos muy bien, sí, es posible, sí, algún día grabaremos un video juntos. Y no, no nos odiemos, get over it. Soy una maldita adicta a mi celular y me da muchísima pena admitirlo. Gasto al menos 5 minutos al día preguntándome cosas que yo sé que no tienen respuesta. He practicado más de 5 deportes en mi vida y ninguno de ellos tiene que ver uno con el otro. Así que espero que con todos estos incompletos, irrelevantes y tal vez inciertos hechos acerca de mí, te sientas más cercano y creemos un lazo de amor eterno. Hagamos de cuenta que esto fue algo así como una cita rápida, romántico. Si te quieres suscribir a este canal, por favor, hazlo. Yo sé que tal vez llegaste aquí por error y lo único que te has estado preguntando es ¿Qué ch*** has acabado de ver los últimos 2 minutos y medio? Y no te preocupes, yo tampoco estoy muy segura de qué es lo que acaba de pasar. Pero si te gusta leer, reír, las tonterías, conocer cosas nuevas... Este canal te va a gustar. Y yo no sé tú, pero yo estoy muy contenta de que hayamos logrado llegar hasta este punto del video sin que vomitaras o lloraras. Todos los que se suscriben a mi canal tienen pizza gratis. Todos los que se suscriben a mi canal reciben un coche gratis. Todos los que se suscriben a mi canal tienen una membresía para un club súper exclusivo gratis. Mitomana. Así que no tengas miedo y pica el botoncito que dice acá abajo. Suscríbete, dale like a este video, comenta, puedes darte una vuelta por el resto de los videos. Están separados de secciones por si no te interesa alguna. Y no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Yo soy Bali, aquí me despido y te mando un super beso. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Y antes de que me empiecen a criticar o algo con mis hashtags. Sí, hoy me sentí Daniela Vos. Masoquista. Este es el espíritu de la vida.